Muy bien, muy buenas tardes, aquí estamos con nuestra doctora Estrella, que nos va a hacer el favor, vamos a ilustrar bastante lo que viene siendo la parte del vendaje nasal, no solo para que lo conozcan en cómo es, sino porque uno de los cuidados que hay que tener después de la cirugía, muchas veces se indica que el paciente solito se vaya aplicando su vendaje nasal. Obviamente esto está en el momento hasta que el médico lo indica. Siempre las primeras dos semanas no debe absolutamente nada de retirarse. Aquí tenemos un segmento, de hecho ya lo recorté más o menos de este extremo largo. Este es el primer paso donde se vira externamente, justo a la mitad pegamento hacia afuera, cortamos un triángulo y este mismo lo abrimos y forma una media mariposa y lo vamos a ir colocando, levantamos un poquito la carita, justamente por debajo del sitio sol en la punta nasal. Lo subimos, pegamos lateralmente, de lado a lado. Este es el primer soporte que nos ayuda a mantener lo que deseamos acá en la cuestión de rotación o respingamiento de la punta. Recordar que son etapas que después de la cirugía el paciente va pasando en su recuperación. Siguientes, vamos de aquí hacia arriba, donde vamos por arriba de la punta colocando el vendaje, ponemos, bajamos y pegamos. Vamos viendo, siquiera podemos mirar un poquito hacia atrás, como se va viendo la parte del vendaje. Y así seguimos en esta parte superior, poco a poco. Aquí lo importante es que de la mitad del previo hacia arriba se va a ir colocando, va a estar cubriendo toda la nariz. ¿Para qué sirve este vendaje? La primera semana nos ayuda a limitar la inflamación y también de la primera a la segunda semana ayudamos a que la piel saliera mucho mejor a la forma estructural de los cambios que ya hicimos internamente. Por eso es muy importante este vendaje. ¿Qué pasa, doctor, si no lo realizan después de las indicaciones médicas? Recordar que lo que hay que vigilar son, en la parte ósea, fibrosis, perdón, callos óseos, en la parte blanda, que es de la mitad hacia abajo, fibrosis, en la parte interna, ver la evolución de las cicatrices, congestión nasal, costas, etcétera, etcétera. Si se fijan, es cuestión de paciencia, vamos subiendo poco a poco. Prácticamente son dos capas, todo esto es parte de la primera capa. Termino en el punto donde prácticamente empieza o inicia la cabecita de las cejas como tal. Esto es la primera capa, así que vamos volteando hacia el lado para que lo vayan viendo. Se fijamos que esté nada más bien pegadito, ¿correcto? Y siguiente capa, cortamos otro segmento largo, este igual va a ir donde iniciamos, levantamos tantito debajo de la punta, aquí ya no cortamos nada, tal cual está. Ponemos, pegamos, levantamos hacia arriba y pegamos, pegamos, laterales, pegamos, se hace como un pico sobresaliente, volteamos y quedas lateralmente para que lo veamos, vamos virando hacia esa parte y lo vamos viendo. ¿Y qué vamos a hacer con ese pico? Lo vamos a apretar de lado a lado y de la parte inferior, de tal forma que se van a hacer unos dos segmentos, cuernos o picos, donde los vamos a apretar para seguir modelando el sitio de la punta. Y en este caso lo podemos recortar, pues para que no se vea, en este caso, feo, sobrado, aunque no hicimos un trabajo adecuado. Y en la segunda parte, aquí la parte superior sigue siendo lo mismo que explicamos en la primera. Vamos colocando las capas correspondientes hasta llegar a este sitio o zona. Esto, como les dije, se debe realizar hasta que el médico especialista lo indique. Vamos poco a poco, apretando, subiendo, es cuestión de paciencia, tardamos un lapso de unos 5 o 7 minutos y daremos indicaciones de cuándo hacerlo. Después de la cirugía, de dos semanas posteriores, puede ser solo por las noches o 12 horas por 12 horas de descanso, dependiendo de la evolución. Y también la preparación e indicación de su médico especialista. Prácticamente esta es la última capa. Ponemos el último segmento, donde obviamente fuimos recortando, aseguramos que esté bien apretado y listo. Aquí tenemos ya nuestra modelo con su vendaje y parche nasal. Muchas gracias, muchas gracias, doctora Veñas. Estamos a sus órdenes.